Rafael Sabis, delantero, número 9. Elantero, número 10. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol! ¡¡Les Ligres!! ¡Aparació Sobis! ¡Ahora! ¡El Pelotazo Largo es maravilloso! ¡Lo va a alcanzar, lo va a alcanzar, lo va a alcanzar! ¡Centro que no alcanzó! ¡Gol! El corazón siempre va a ser incomparable con esta afición que en todo momento. Sí, sí, Tigre ya tiene un aficionado más, aprendí a amar este equipo y siempre que yo tenga la oportunidad que sale. Gracias por ver el video.